En los 30 segundos, o un poquito más, de hoy, te vamos a contar la historia de Vigita Langoni. Luca Langoni nació en La Ferrere el 9 de febrero del año 2002. Comenzó a jugar al fútbol en el club central norte de La Ferrere y ahí fue cuando Boca puso los ojos en él a sus tan solo 4 años. Los ojeadores del club lo invitaron a probarse, pero su madre confesó que por su situación económica se les hacía imposible cubrir todos los gastos. Y Luca tampoco terminaba de adaptarse al cambio. Así fue como decidieron volver a casa. Pero luego de muchas idas y vueltas y un enorme sacrificio de sus padres, Luquita finalmente comenzó su estadía en las inferiores de Boca. En sus comienzos jugaba de 4, pero de a poquito se fue adelantando en el campo de juego. Jugó un tiempito de volante y pisando la reserva se afianzó como delantero. Allí se afianzó a finales de 2021 cuando Ceballos subió a primera y donde se ganó la confianza de su entonces de té Hugo Benjamín Ibarra y también del Consejo de Fútbol que rápidamente le hizo su primer contrato hasta el año 2026. El resto es historia. Un baño turco empañando Raybans, mascando un hueso.